¿Qué es un phishing y cómo se hace? En el vídeo de hoy os voy a mostrar un pequeño ejemplo de lo que es un phishing para que no lo sepa un phishing es yo como ciberdelincuente pilla una página web con la que quiero pillar tus credenciales de usuario la falseo la subo en un sitio y te hago pensar que alguien por ejemplo ha entrado a tu página web es ese ejemplo de cómo puedo hacer que tú como víctima entres en este caso lo que vamos a hacer es un ejemplo de por ejemplo yo le envío a una persona a mí mismo un correo haciéndole pensar que alguien ha entrado a la cuenta de instagram de esa persona en este caso pues la persona es ficticia y lo que haremos es eso un correo diciéndole oye soy instagram con un correo falso de instagram y alguien ha intentado entrar a tu cuenta entra a esta página web que será mi página web falsa y tú entrarás como víctima nosotros entraremos como víctima a nuestra página web falsa hacernos pensar que es la de instagram meteremos nuestras credenciales y automáticamente se volverá a cargar la página web de instagram pero en esta ocasión sea la página web legítima de instagram no automáticamente una vez nosotros pongamos nuestro usuario nuestra contraseña las credenciales que hayamos puesto se enviarán a mi correo y podremos ver la víctima que que credenciales ha puesto no sé que existen un montón de herramientas para esto predefinidas que te lo montan y demás pero no quiero dar tampoco demasiadas ideas ni quiero dar herramientas pero todos sabemos que esto está al alcance de las manos y esto es una cosa es una forma de hacerlo y es casera hay muchísimas formas de hacerlo mucho más automatizadas y evidentemente mucho más óptimas y mucho mejores pero eso simplemente es un caso de uso y ya está así que nada vamos a ponernos con el escritorio y vamos a ver qué vamos a hacer que utilizamos y que ejecutamos para poder hacer todo ese tipo de procesos vale pues una vez aquí en el equipo lo que vamos a hacer es instalar o alojar de alguna manera la página web que vayamos a utilizar para hacer las pruebas yo por ejemplo he utilizado esta esa es una plantilla muy 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 básica de login de instagram vale parece la original podría parecerlo pero no lo es vale la cuestión es la siguiente que aquí tenemos estos archivos que son los que los utilizaremos vale que será index validación y generar mail generar mail contiene un script el cual yo voy a ejecutar y le enviar a la víctima o sea a mí el correo diciéndole que oye te van a robar la contraseña entra a esta página web que vamos a alojar entrar a poner sus credenciales me las enviará automáticamente a mí por correo esa página web y le redirigirá automáticamente a la página web original de instagram vale así que nada voy a poner un poquito en situación esta sería el login vale y este es el código del login es decir esto de aquí esto blanco este cuadro blanco es un formulario aquí en el formulario tenemos dos inputs qué es un input un input es estas dos casillas donde escribimos cosas eso es un input y a cada input a cada input lo he llamado de dos maneras distintas user y password pues el nombre ya nos da la pista de qué input guarda que no bien el formulario una vez debemos a entrar nos enviará por método post a un archivo que se llama validación punto php esas dos credenciales el usuario lo contraseña cuando debemos entrar nos enviará a validación punto php el usuario contraseña aquí en validación punto php lo que vamos a hacer es recoger el usuario y la contraseña generar generaremos un correo que lo envía credenciales arroba gmail.com a mi correo electrónico dándome el usuario y la contraseña que evidentemente pues el usuario contraseña esos dos valores los hemos puesto dentro de dos variables que se llama nombre y contraseña luego la misma raíz donde tenemos la página web alojada en mi servidor también tengo un un ficherito un script que se llama general mail vale general mail lo que hace básicamente lo mismo generamos un mail con digámoslo así que un mail que se hace pasar por instagram barro baja españa arroba gmail.com esto está mal una porque es ilegal no sólo se puede hacer esto es un ejemplo no lo hagáis y dos porque automáticamente te lo manda spam porque no puede de ninguna manera verificar que ese correo es de quien dice ser vale así que no me no me he enrollado mucho en esto para que tampoco se tenga un código con el que se pueden hacer cosas malas esto directamente va spam porque esto evidentemente el correo te lo detecta como que es fraudulento y que no es real bueno y el fragmento que el mensaje que nos envía es te van a robar la contraseña para recuperarla entra en esta url que he pixelado porque es una web que utilizo para mis pruebas así que nada ahora que tenemos esta pequeña introducción muy breve vamos a ejecutar el script que la víctima o sea yo va a recibir vale vamos a ejecutar ese script que va a generar el correo que la víctima va a recibir que se llama nada generar mail epa punto php y ya se nos ha enviado así de sencillo el mensaje se ha enviado si me voy ahora a mi cliente de correo y me voy pues evidentemente a no deseado a spam tendremos un correo nuevo de instagram españa fíjate tú que te dice te van a robar la contraseña para recuperarla entra en pipipi pipi pipi pues bueno entramos a esa url y nos encontramos el login de instagram ostras me van a robar la contraseña pues nada voy a entrar a mi cuenta y a ver como el sucio no no una vez entre aquí voy a poner por mi usuario joan en la contraseña voy a poner pepito palotes vale cuando le dé a entrar automáticamente nos va a redirigir a la página web original de instagram es una cosa que no he dicho en el código aquí en validación que cuando se recibe el usuario y contraseña una vez nos envía a nosotros el mail con ese usuario esa contraseña nos redirige a instagram accounts login esta sería por ejemplo mi página web falsa y esta sería la página web original joan pepito palotes y como vemos aquí hemos recibido el email de este caso del servidor que nos dice que alguien ha introducido este usuario y esta contraseña podemos volver a hacer el ejemplo así más rápido tenemos nuestra página web falsa que en este caso es esta ponemos joan la contraseña que la que sea le damos a entrar y nos redirige esta vez a la página web falsa de original perdón para el usuario vuelva a poner su suero contraseña y así sí que pueda entrar y que no sospeche nada que piense que pueda ser un fallo un error obede todo saber que